Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante 2021, las exportaciones nacionales de carne de cerdo cifraron más de 251 mil toneladas, 6.5% menos que el año anterior. Los datos del Consejo Mexicano de la Carne reflejaron que estas ventas internacionales han crecido 134% en los últimos cinco años. El Come Carne reportó que el año pasado la producción de cárnicos porcinos aumentó más de 2% en comparación con 2020, cerrando en 1.6 millones de toneladas, lo que posicionó a México como el octavo principal productor de esta proteína a nivel mundial. De acuerdo con la OIE, entre 2005 y 2022, la influenza aviar, la fiebre porcina africana y la fiebre aftosa han representado más de la mitad de las enfermedades terrestres notificadas ante la organización. Esta semana se presentó en Kentucky la conferencia One Day All Tech. En el primer día de sesiones, el Dr. Mark Lyons, presidente de la compañía, convocó, junto con Nicky Puckman, Jader White y el Dr. Bauj Holder, a trabajar para llevar alimento suficiente a la población mundial sin dejar de lado la sustentabilidad, teniendo en cuenta la visión de un planeta de abundancia. Esta conferencia, que marcó el regreso al evento presencial de All Tech, concluyó con un mensaje que centra el uso de la tecnología para la creación de soluciones, esto como una tarea básica para alimentar al mundo. En el cierre participó, además del CEO de la empresa, el Dr. Lyons, Mike Evelyn y Eric Wengenmayer, quien recientemente grabó Bienvenidos a la Tierra, junto con Will Smith. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!